Hola a todos, aquí la parte 6 de Side Road Y bien, quiero decirle que, como dije en el video anterior Como había dicho en el video anterior No sabía donde estaban los glifos, que tenía que reunir 3 para abrir un cofre Y bueno, como vieron, encontré los 3 glifos Bueno, no como vieron, sino lo que leyeron, verdad, que desbloqueé un cofre O sea, perdón, busqué los 3 glifos para así abrir el cofre Y bueno, quiero decirle que los 3 primeros glifos Bueno, el tema de los glifos es algo complicado buscarlo Porque para serles sinceros, necesité algo de ayuda yo Porque solo hubiera estado ahí horas y horas buscando Y bueno, los primeros, el primer glifo estaba al lado del cofre Del cofre que está allá Y el segundo estaba acá Y el tercero estaba por esos lados Si no aparece, es probable que también te aparezca de nuevo el glifo en el mismo lugar donde el contraste antes De acuerdo, los glifos te aparecen cuando una frase te dice Un glifo te acerca o algo así y tienes que buscarlo solo Es un símbolo de color dorado Que se quedan pegados las paredes O en la roca, verdad, bueno Y es grande, realmente lejos lo vas a ver Pero igual es complejo buscarlo Así que bueno, vamos a ir al cofre Vamos a abrir, veamos que tiene Tengo entendido que te da algo Creo que un arma O algo te va a dar, bueno Vamos Muy bien Vale Tienes que buscar cierta cantidad de cofre Para que te dé un arma Eso es lo que entendí yo Muy bien Vamos a la siguiente misión Oye, el tema Eso mismo El tema es que las torretas Ahora la que yo vuele Donde esté volando Siempre una torreta me va a atacar Y me va a perjudicar muchísimo a la hora de volar A cada minuto me pasa Muy bien ¿Y ahora? ¿Cómo le tengo la misma que pueda usar? Vale Otro minijuego Ay, se tocó al suelo Mierda Auto de mierda Hijo de puta Te jodas Puta madre Loto de mierda Que se joden Eso no entiendo Cómo destruirlo Ah, me pasé largo Vale Vale Dóbleme la bronce Bien Tenemos 4800 Bien Plata Bien En 5 segundos 2, 1, hasta ahí llegué Salvación Casi logré el oro Bien Bien O sea realmente este juego es bueno y divertido Pero yo creo que este juego Lo estaría disfrutando mejor Si... Si entendiera la historia del juego Porque me he perdido muchas cosas Ya que este juego Es la cuarta entrega ya De la saga Porque nunca había visto los otros 3 Ni siquiera ni por un segundo Nada Vamos a volver con Barba Negra ahora Lo estaría disfrutando más Lo estaría disfrutando más si entendiera mejor este juego A eso me refiero Pero igual el juego me gusta mucho, me gusta Pero si que es muy... Uy... Si que es muy difícil el juego Se ve más fácil pero no Realmente... No, me equivoqué botón Casi me llegó Bien Casi me llegó Bien Bien Completada Lealtad de Barba Negra Perfecto Completé la lealtad Lealtad de Barba Negra Bien Completamos ahora la lealtad de... Barba Negra Bien Completamos ahora la lealtad de... Antes era Daniel Ahora... Barba Negra Ahora vamos con Chapior Vamos a la lealtad de ese hombre Vuelve con Chapior Bien Se que me voy corriendo mejor Porque los misiles que me tiran Me perjudica mucho a la hora de volar Prefiero correr ahora Bueno, cuando necesito volar tengo que hacerlo Recuer... No No Yo... No Nego No 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 en el 100 de eso? llevo 60 ya ese maldito me está molestando mucho ¿donde está? ahora si me deja tranquilo ¿donde está? hace ya otro más este juego lo que sí critico es que a cada segundo te aparece enemigo a cada segundo te molestan te joden mucho está en todas partes sobre todo cuando vienen en vehículo ¿no ven? es a cada rato cuando yo intentaba buscar los glifos era a cada segundo a cada segundo no llegaba a molestar no dejan jugar tranquilo y eso es lo que está pasando ahora ¿ven? vamos de vuelta a la discoteca de Sherpion y sobre todo este misil cuando estoy volando o sea todo todo molesta todo todo no dejan jugar bien siempre hay movimiento siempre hay acción y siempre joden los demonios sobre todo también las torretas ahora vale ahí está la entrada no hay momento de tranquilidad en este infierno me dice que está abajo vale está por acá ¿qué tal? Shakespeare secretamente long for over control of the entertainment district if only someone could act on behalf of the thoughts he kept to himself like Marlow before him Satan underestimated the bard and also like Marlow it was only a matter of time before a knife found him ve el inicio de caos vamos para allá oh 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 casi un gran misil me va a llegar me va a llegar 61 bien y ahora probar con una carniceria generalizada con las armas armas propasionada vale oh uuuh uff tengo ochenta mil pero como loco nomas uso la lanzagranas vamos por el bronce bien espera como loco nomas en todas partes me dan pocas platas eh poco dinero oh 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 vamos bien además consigo la plata buena bien plata me quedan 30 segundos me quedan 30 segundos oh 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 que se puede bien conseguí la de oro ven muy bien nivel 7 ahora puedo mejorar habilidades más habilidades no sé cuánto dinero tengo muy bien pero mira cuánto dinero papu buen inicio de fuego infernal vamos para allá vámonos hasta aquí mismo muy bien son 15 que se uy casi yo que por ahora todo bien estoy terminando el juego bien oro salió todo perfecto 3.000 nivel 8 bien estamos muy bien guardando eso mismo quiero hacer yo a ver cuánto me quedaría me quedarían 3 estamos bien de tiempo así que yo creo que este video voy a alcanzar a terminar las 3 creo yo vamos con mejoras después lo unido aumenta la salud de la llama que lucha en tu nombre en un cero de opción salud solo imán aumenta ligeramente la distancia a la que observa el objeto de salud automáticamente el choma ahora suelta objetos de salud a morir salud regeneración la salud se genera generalmente más deprisa dale este ay no vi el precio ah era 4.500 bien resistencia daño cuerpo cuerpo daño explosivo pequeña opción de daño por explosivo 15.000 no 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 me paso este bueno que la gran mayoría de los demonios usan armas de fuegos pero igual igual sirve armas dos armas pistolas llevo dos pistolas excepto garón munición especial munición explosivo munición fusil munición pistola munición subfosil dale voy a comprarme las de dos armas actuales 5.500 bien fuerza divina aumenta la potencia de tu peñita de ese ataque cuerpo a cuerpo lejos que puede lanzar la gente vale munificación munificación dinero un 5% de la munición de todo dinero obtenido por actividad de distracciones 10.000 10.000 unificacion B 100 dinero por 4 9 te cambio dinero por 5 12 esto actividades zona de reclutamiento de vía mira es gratis una nueva zona de reclutamiento de distrito de vía usarla para transportar entre distrito bien vale mejoré muchas cosas misiones mejorar ah vale invocación pisotón es la que más uso daño 2 dale pisotón sinmigo empuje pisotón descarga pesada mejor la pisotón sinmigo para que afronte enemigo y avanza vehículos pequeños dale hace mal govite también a ver elementos vale esto aún no puedo aura invocación descarga vuelo el vuelo a ver vale teo dos o la agilidad con este mejor el jugador puede hacer gira más reservada a la derecha vale si esto me sirve mucho vuelo el eteo vuelo a eficiencia vola usa menos resistencia vuelo a victorio si esto va a ser muy útil vale ah espera solo esto tiene no no tiene elementos si dale me quedan once dale sabes lo que debía hacer debí mejorar uno cada uno creo que eso debía hacerlo pero bueno para la otra lo voy a hacer bien vamos sigamos con las misiones supervivencia vamos hay otra oleada mierda no explotan hijo de puta mira ahora explotan tomeen dónde está me rodean bien tengo que matar a 15 ahora necesito comprar municiones a todo esto va Vamos, quedan tres Este es el último Bien Más aliadas, en serio No te partires la cabeza Oh Vamos Bien Muy bien Vamos a iniciar la extracción Voy a ganar todo esto en el próximo video Y después de superar todos los objetivos de la alerta de champion Voy a usar a la otra chica, ¿verdad? Superar todos los objetivos de la alerta del próximo personaje Que no sé cuál será el siguiente Bien Vale, parece que está dentro, ¿no? Sí Aquí Hoy la primera vez que quería entrar acá me costó muchísimo Las tremendas vueltas que me di Fue la parte cuatro Si me pasó eso, ¿no? Vale, aquí está Vale, ¿y ahora? Ver inicio de extracción Vale Vamos a la tercera Muy bien Vamos a la última que quede ahí No, miren la segunda Se está Tengo que hacerlo más rápido Vamos bien Extracción varida Al cerrar la instalación de extracción varida Liberar las chumbas del pesado de la calle de este desquilista Atrapalos para ganar dinero adicional Perfecto Vamos Vamos Salgamos de aquí La barra de Se estaba acabando Ahí viene Y la esquiva Oh, me sigue siguiendo Oh, Dios Esos malditos misiles No me dejan volar tranquilo ahora Aquí está Ay, de nuevo esto No me gusta esto Eh, eh, eh Vuelo, vuelo, vuelo Va Bien Ay Mierda Esta es la que me odio No sé por qué Ni siquiera sé por qué la odio tanto No Oh, alcancé justo Eso no voy a llegar No Está aquí una bronce Uh De más llego No Bien Vamos Estoy muy centrado en esto Se acabó Se acabó Mierda No, no alcanzó Esa que hay bronce Parece, ¿o no? No Ni una Ni bronce Esa que Necesito catorce Ah no Cuatro mil Esa que Creí que ya había sacado la de bronce Pero no Me equivoqué Vamos Vamos Están muy separado Se me hace más difícil Encima estoy en medio De los edificios Se me hace más difícil Vamos 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 Me quedó mil ¡Suscríbete! corta la middown bien bien por lo menos la de bronce viejo por eso ya me conformo quedan 10 segundos bueno con la de bronce no me conformo es difícil o sea sobre todo la zona donde estaba yo y aparecían muy separados las armas que tenía que rescatar pero bueno lo importante era conseguir eso bien me estaría quedando una parece vuelve con champion no no esta es la ultima ahora tengo que volver con el nomas me va a llegar no no rifer son el clan no si de nada muy bien terminamos con champion su lealtad que en el siguiente ahora se llega con plat los condenados y sofíos espera arrebatada de este territorio demuestra nuestro dominio para restablecer orgullo de este miserable lugar bien voy a dejar esta taca quiero salir de aquí eso sí para el próximo vídeo voy a usar a la chica verdad para cumplir la lealtad del siguiente personaje nada voy a despedir espero que les guste el vídeo es así le favorito para más 6 rock sin más de las redes sociales y lo veremos en el siguiente vídeo chao a todos